Un momento único para el fútbol de Talleres de Córdoba. Impresionante. Tremendo, tremendo. Tremendo porque fue tremenda la victoria en Córdoba. Muy contundente. Exactamente, con dos zapatazos. Y lo que vivió en el primer tiempo, recibiendo patadas de todos los colores por parte de San Pablo, y aguantó suicamente, lo mete a Talleres cerca de... A dos partidos de meterse en la fase de grupos. Exactamente. Hoy Talleres jugó como un equipo con una personalidad y con una convicción. Un gigante. Realmente, y así lo es. Un equipo con millones y millones de hinchas. Talleres de Córdoba. Había ganado 2 a 0 como local. Lo que pegó Reinaldo y todas contra Palacio. En el primer tiempo. Reinaldo, a los 20 minutos del primer tiempo, merecía haber tenido ya dos tarjetas rojas. Porque se la pasó pegando. Y todas sin tracciones amarillas. Las patadas eran violentas. Y ni siquiera una tarjeta amarilla. En el Morumbí se jugó el partido. Sin embargo, realmente no hizo sentir la localidad. Al menos en la primera parte, en el arranque del complemento, fue un poquito más punzante el equipo local. Diego Sousa y su cabezazo, la más clara de Sao Paulo en el primer tiempo. Después la llevó muy bien Talleres. Muy bien. Esto más Pochettino, el que se alima. Recordemos que Pochettino había marcado un golazo en el final del primer partido. Desde lejos se va desviado. Aquí hay una polémica. Mira, miren lo que es esa patada. Pase para Cuba, se mete al área. Dan la mano de Bruno Alves. No, estas son las patadas. Las dos patadas. Las dos patadas. Impresión. Es lo que te marcaba. Las patadas que pegó... Rudy Zambrano, el ecuatoriano, fue un papelón... Reinaldo. ...para la Conmebol. Realmente. Bueno, esta es la que te digo. Mirá la mano. Bueno, no decidieron marcar absolutamente nada. La última del primer tiempo, adicional, relamentario. Buena bomba esta. Pase de Everton para Hernanes. Hernanes. Saca el tiro. El histórico jugador brasileño. Se va ancho. El arranque del segundo tiempo con Reinaldo todavía dentro del terreno del juego. Y que además se transformó en un argumento ofensivo válido porque con esa pelota, con esa potencia de brazos, cualquier lateral te lo transformaba en una situación de peligro. Enorme esta Guido Herrera. Sale a chicar. Enfrenta bien, con todo el cuerpo. Mire como... Durísima entrada. Otra vez. Al piso Pochettino y Hernanes. El brasileño golpeaba fuertemente al argentino. Rudy Zambrano solamente amonestaba. Otra vez, Hernanes. Otra vez. Ahí está. Y recién acá lo amonestaba. No, no es Hernanes. Esta es la siguiente. Estoy loco. Estoy enloquecido. Esta es la expulsión. La patada que le pegan. No, esta es de amarilla. Esta es la de Hernanes. Ok. Sobre Pochettino. Exactamente. Hernanes venía del anterior. Claro. Allá contra el banderino. Todo siga. Y aquí el árbitro... Y esta, bueno, es una cosa... ¿Sabés que al principio dudó del árbitro? Es de Kung Fu. Vio la sangre y por eso lo expulsó. Mire que no fue a buscar la tarjeta. No. Bueno, es una locura lo que pasó. La entrada es tremenda. No, por Dios, no. Everton, un patador en la cara de Enzo Díaz. Zambrano le muestra la roja al advertir. Sangre en el rostro del argentino, pero reitero. No, no se mare. No, me voy a sentar. Tome asiento. Me voy a sentar. Tome asiento. Le baja la presión. Pero mire lo que es eso. Inclusive cuando Roy Zambrano dudaba, los jugadores de taller le decían, pero vos le miraste la cara. Mira a verlo. Anda a verlo. Vente que tiene sangre. Bueno, la meta de Diego Sousa para Nené. Vence a Guido Herrera. Invalida del gol por posición adelantada. Ahora, Iván 38 del complemento, estuvo acertado el asistente. Está un pasito adelantado cuando parte el centro. Mirá. Sí, sí, claramente. Un pasito. Justito se adelanta el último defensor de la T. Todo San Pablo está como demasiado acelerado, ¿no? Sí. Digo, el equipo, el fútbol. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Corrida de Tomás Pochettino. Tiago Volpi la manda al córner. A ver, Talleres con esta victoria ganó 550 mil dólares por pasar a la tercera fase. Va a jugar ante palestino. Sí. Y si pasa a la fase de grupos, 3 millones de dólares más. Es decir, sigue en carrera por 3 millones 550 mil dólares el equipo córdobes. Y a ver.